Buenas, apasionados y apasionadas de la guitarra. Soy Carlos Vázquez de la guitarra española y en este nuevo vídeo de mi canal te traigo, dentro del curso de sevillana que estaba haciendo, te traigo cómo aprender a tocar en varias tonalidades con las mismas notas. Bueno, es algo muy fácil y algo bastante sencillo. Solo tienes que tener una cejilla, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, es la que yo suelo usar porque es que mi tarra tiene el mástil muy fino y suelo usar esta que yo es de las que mejor se ajustan y además son de las más duraderas. Es cierto que es de las más caras, pero de las que mejor pisa. Es esta cejilla, la Sharp, la dorada. Os dejo aquí en la descripción, os dejo el enlace por si queréis comprar esta cejilla. Ya digo, es una de las mejores cejillas que hay, de las que mejor se ajustan y sobre todo de las que más duran, ¿vale? Cejilla, Cha. Bien, pues si, por ejemplo, las sevillanas que hemos estado viendo eran las sevillanas básicas en la menor. Y resulta que con quien vamos a cantar, pues ese tono no le viene bien, porque está bajo, está alto y tenemos que buscar otro recurso, tenemos que buscar la vida para que cante bien, para que la voz esté en su sitio. y no vaya forzado, ni obligado. ¿Qué hacemos? Pues cogemos una cejilla, puede ser esta, puede ser este tipo de cejillas también, ¿vale? No sé, hay un montón de cejillas. Muchas veces ir probando a ver cuál es la que mejor nos viene a nuestra guitarra. Bien, pues la ponemos en el 1, por ejemplo. Incluso esta está ya un poquito vencida y hay que buscarle el sitio para que fije bien y pise todas las cuerdas por igual. Seguiríamos tocando en la menor, pero con la cejilla en el 1. No le viene bien al 1, pues nada, probamos al 2. ¿Está muy baja o está alta? Pues probamos en el 3. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque de momento no lo sabemos, tocar cejilla en más tonalidades, así que tenemos un recurso facilísimo, económico, rápido. No tenemos que salir de armonía, ni de transporte, ni transporte no es los que llevan camiones. Transporte es un sistema que hay en música para tocar en distintas tonalidades. Se usa el instrumento como la trompeta e instrumentos transpositores. En el 4. En cada tono, evidentemente, suena de una manera, pero no es porque suene mejor ni peor. Simplemente es para adaptarnos a la voz del que va a cantar. No es lo mismo que cante una mujer, que cante un hombre, que cante un hombre con voz ronca o con voz aguda. Varia mucho. Hay muchas circunstancias que hacen que varía. Seguimos subiendo, vamos al 5. Siempre en la menor. Que no es su tono, pues nada, buscando ahora en el 6. En el 7. A mí ya me parece en el 7 un poco... No suena mal, evidentemente. Pero si podemos buscar saber otras tonalidades, pues sería mejor y no tener que tocar siempre en la menor. Hasta el 7 más o menos se suele hacer. Y ya digo, a mí personalmente prefiero tocarla usando otras notas. Suenan las notas agudas, sobre todo, un poco estridentes ya. Pero bueno, dentro de que cabe no suena mal. Es un recurso, por si no sabemos tocar en varias tonalidades. Las tonalidades serían para conocer un poquito también el diapasón y las cuerdas, y las notas que hay en las cuerdas. Si tocamos con la cejilla al 1, estaríamos tocando en la sostenido o si bemol. Menor. Siempre en menor. Si tocamos al 2, estaríamos tocando en si menor. Si tocamos al 3, si ponemos la cejilla al 3, estaríamos tocando en do menor. 4, do sostenido menor o re bemol menor. Re menor, si lo sabemos poner, está aquí. Re menor. Pues lo mismo se pone con un la en el 5, con la cejilla al 5. El sostenido menor o mi bemol menor. Y aquí sería... Mi menor. Mi menor se da aquí. Y en el 7, con el la... O también un mi menor. Esto nos sirve también, como digo, para... Suscríbete, hombre. Me extraña que todavía no estés suscrito. Pero bueno, si todavía no estás suscrito, pues nada. Dale ahí, porfa. Muchas gracias. ¿Vale? Conociendo el diapasón. Al 5, re menor. Al 7, mi menor. Bueno gente, pues hasta aquí la clasecita de hoy. Una cosita corta, liviana, llevadera. Y un recurso interesante. Por si solo sabes tocar sevillanas en la menor. Que pues ya hemos visto que nos podemos aprovechar de la cejilla para tocar en varios tonos. Muchísimas gracias por estar aquí. Te recuerdo que si estás interesado en hacer este curso gratuito de... Que estoy haciendo de sevillanas. De sevillanas, de tocar en la guitarra sevillanas en somoslaguitarraespañola.es Barra, slash, como dicen los americanos. Creo que es curso de sevillanas. Si no, de todas formas te voy a dejar en los comentarios. Y en el comentario te voy a dejar el... El enlace a este curso de sevillanas para que puedas empezarlo del principio por si te interesa. Yo creo que está muy bien porque no solo es para tocar sevillanas. Porque además como te estoy explicando aquí. Vamos a ver como tocar en muchas tonalidades que siempre es interesante. Además el rasgueo este... Sirve para... Para tocar fandangos. Sirve para tocar plegarias. Se utiliza mucho en plegarias rocieras y demás. Sobre todo en coros rocieros y demás. Este ritmo de 3x4. Pues nada, que lo dicho. Si te gusta, te lo dejo ahí abajo. Nos seguimos viendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y encantado de tenerte en mi canal. Y el cosillas me lo dejas por ahí los comentarios que estaré encantadísimo de responderte. Pues nos vemos gente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.